Autoridades han logrado rescatar al menos dos decenas de cuerpos de entre los escombros que produjo un deslave en el suroeste de Colombia durante la noche del domingo. A lo largo del lunes, los cuerpos de dos adultos y una menor fueron hallados, mientras que diez personas aún continúan desaparecidas. Con el paso de las horas, se van perdiendo las esperanzas de encontrarlos con vida. Las autoridades, además, trabajan para reabrir el paso de un tramo de la vía Panamericana, que une Colombia con Ecuador, afectado por el derrumbe. El deslave ocurrió en la madrugada del domingo y sepultó ocho viviendas ubicadas en una zona que, según las autoridades, estaba en riesgo y tenía orden de evacuación por las posibilidades de que ocurriera una catástrofe.